Hola, ¿qué tal amigos de Saber Sin Fin? Muy buenas tardes, casi noches tengan todos ustedes. Yo soy Azazel, el vengador anónimo. Y el día de hoy pues he salido con todos ustedes a transmitir en las calles de Puebla, como es debido, como es deseado señores. Espero que se le encuentren bien. Espero que se encuentren muy bien amigos. Vamos a empezar con esto. Así es que si apenas se están conectando, por favor, yo les sugiero, empiecen a compartir. Ya vieron, ya vieron cómo está el cielo. Está súper nublado, pero pues vamos a empezar con esto. Antes de comenzar yo quiero decirles y sugerirles, queridos amigos, pues gracias. Primero que nada, muchas gracias, porque bueno, si notan que la transmisión sale muy distinta. Es gracias a todos ustedes, los miembros del canal, que bueno, apoyaron este sueño, esta locura, de continuar con estos recorridos. Y bueno, pues todo tiene, como quien dice, pues una recompensa, ¿no? Y la recompensa pues es esta muchísimo mejor, yo pienso. Como le podemos decir, forma, presentación, espero que se vea mejor, ¿no? Porque si no es así, si no hay mejora, pues yo, ¿qué les puedo decir? Ahí lo tienen, queridos amigos, esto es el recorrido Calle Habla. Yo soy Asaciela, el Vengador Anónimo. Prácticamente, bueno, como niño pequeño salí a estrenar, pues este juguetito, ¿no? Literal. Vean que acabo de pasarme corriendo a la calle y no se notó, ¿sí? Bueno, yo quiero pensar que no se notó. Contento estoy, contento estoy. Contento estoy, pero también pues al mismo tiempo, en estas andanzas, voy como quien dice, un tanto nervioso y con frío. Bueno, entonces el recorrido más bien es como demostrativo para que pues a partir ya del día lunes ya tengamos lo que es pues una vista, perdón, un tanto mejor, ¿no? Bueno, ustedes disculpen, es un tantito de aire, familia enmascarada, trabajando para mejorar, dice, isha la maravilla enmascarada. ¿Y qué veo, amigos? Ya deberían de ustedes soltar algún comentario, porque pues estas mejoras que las hacemos con mucho cariño para todos ustedes, mis queridos amigos. Con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Pues bueno, mis amigos, yo la verdad que no traigo noticias el día de hoy. Más bien es como un recorrido un tanto turístico como el de ayer, más bien para compartir diálogo. Así es que si alguno de ustedes tiene algo que externar, que compartirnos, hoy que es viernes, hoy que muchos dirían hoy toca, pues adelante. La que tal las acelgas por los recorridos son muy buenos, ilustrativos y por demás, informativos. Nos comenta nuestro querido amigo Juan Carlos González Montes. Les repito que el día de hoy, pues, no traigo como quien dice un tema a desarrollar. Más bien, insisto, salí con toda la intención. Juan José Rivera Blancas nos comenta, hola Isha, la maravilla enmascarada. Salí con toda la intención de salir a las calles a ver qué había. Pues, ¿qué les comento, amigos? Hay bastante, bastante gente en las calles el día de hoy. Recordemos que hoy es viernes. Muy comúnmente, pues, las personas en día viernes suelen, o solíamos, pues, salir a pasear, dar la vuelta y demás, ¿no? Sí, 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 a ver. Volvieron a subir los contagios, dice Misael Luna. Dice, sí, se ve súper bien la transmisión. Felicidades, a ver, sin fin. Cecilia Cordero nos comenta, gracias. Eso que nos dice Misael Luna, pues, además de que tiene mucha razón, pues, en realidad también quiero mencionarles que, en general, pues, miren, me voy a pasar para el otro lado de la banqueta, que es como que la acera que ahorita no tiene mucho, mucha gente, ¿no? Pero vean ustedes de aquel lado, vean nada más la cantidad de personas, ¿no? Debo pensar que muchos de ellos ya se van a su casa, ¿no? Quiero pensarlo así. Porque si no es así, bueno, entonces, pues, todas las personas que están ahí ahorita afuera, de dónde vienen, ¿no? O a dónde van, es aún peor. Recordemos que, pues, viernesito, dicen, el cuerpo lo sabe, pero por otro lado, pues, en realidad, cuántas y tantas personas sí están respetando el confinamiento, quedarse en casa, sobre todo para cuidarse a sí mismos, ¿no? No vamos a ser, como quien dice, santurrones, porque a lo mejor también nosotros salimos, pero puede que nuestras motivaciones sean muy distintas. Y eso, al final de cuentas, es lo que debería de contar. ¿Con qué razón salimos? ¿Y para qué salimos? ¿Con qué medida salimos? Todo eso es lo que debería a nosotros ponernos en una especie de, pues, perspectiva distinta, ¿no? Posibles rebrotes, Azacel, por la rebeldía social, tristemente, Juan José Rivera Blancas nos dice, ¿no? Y es correcto. Al final de cuentas, yo insisto que voy a desarrollar un poco más el tema de los rebrotes. Muchos dirán, ¿cómo es que va a haber rebrotes si en realidad la pandemia nunca ha cesado, ¿no? Aparte, hace un aeronazo de aquellas, queridos amigos, y vean yo cómo vengo. Con mi playerita de tirantitos, ¿no? Vean esto. Ah, la preciosa y majestuosa catedral. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Las tomas perfectas, ¿no? David Pérez, hola camarada, buenas tardes, gracias. Te lo agradezco mucho por invitarnos a pasear contigo. No sabes cuánto me encanta y caminar por esas hermosas calles de Puebla. Mi hermosa Puebla, nos dice David Pérez. Estaba ya hablando un poco de los rebrotes y quiero ser puntual con este tema, con este asunto. Rebrotes si nunca acabó pandemia. Sucede, saludos hasta la ribera, maya, siento frío. Imagínate yo que estoy con mi pura playerita de tirantitos. No me jalé ni el suéter. ¿Qué es un rebrote en plena contingencia? Bueno, es muy sencillo. El hecho de que una gran mayoría de las personas que en general ya estaban presentando menos síntomas o incluso ya habían dejado de tener la enfermedad, o sea, la padecieron hace uno, dos, o lo que sea de meses, ¿no? En cualquier momento de la pandemia. Bueno, pues esas personas de alguna manera ya se curaron, se han recuperado. Pero por otro lado, y eso es lo que tenemos que tomar mucho en cuenta, puede que se hayan curado, pero esto no los hace automáticamente inmunes y eso es una situación que debemos de considerar siempre. De la misma manera, cuando nosotros contemplamos que estas personas incluso podrían recaer, se podría estar hablando de una segunda ola precisamente de las personas que ya la libraron. Esos son los rebrotes. Esas son las personas y que además he escuchado que tienen una, pues, una recaída aquellos que ya tuvieron la enfermedad y les vuelve a dar en vez de que tengan como ellos pensaban o los científicos pensaban una inmunidad, lo que verdaderamente se está desarrollando es una nueva cepa muchísimo más agresiva a la anterior. Pero bueno, son temas muy tristes, los voy a ir tomando muy poco a poco, no es tanta la intención de que nosotros el día de hoy hablemos de eso, más bien la intención es que veamos cómo se ve el Zócalo de Puebla, cómo se ve Puebla en general el día de hoy. Ahorita en la tardecita, en la noche, quería yo que vieran los farolitos y demás. Vamos a leer algunos comentarios. También saludos desde La Ribera, Anaya, dice Misael Luna. Juan José Rivera Blancas, no andes tan primaveral, mi estimado cuate. Leticia Meneses, saludos desde San Juan del Río Querétaro. Gracias, Leti. Y ahí va Don Alex. ¡Don Alex! ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pues bueno amigos, normalmente para ser viernes y que hoy tocara lo que tuviera que tocar, debo de comentarles que bueno, primero que nada, aquí esta situación, los portales, ¿quién nos recordaría que ahorita en la noche, tarde-noche, todos estuvieran aquí reunidos, familias completas, ¿no? parejas, haciendo tratos de negocios, conviviendo, ahí está nuestro negrito. Saludos, negrito Tomás, cuídense mucho, ahí está el negrito Tomás. Saludos, desde Puebla, para todo el mundo, dice. Hay que ponerle el cubrebocas también al Tomás. Cuídense mucho, yo les comento, insisto, la situación de allá que ha cambiado, mucho que ha cambiado, para bien o para mal, ustedes comentenme, porque al final de cuentas, ser rebeldes de la salud que te podría dejar al venir aquí en Puebla, un viernes por la noche. Dice por ahí, mis ahí luna, no bajar la guardia, pero ¿cómo ven ahorita la ciudad? Se supone que para ser viernes, ¿no tendría que estar un poquito más repleta la plancha? voy a ser muy reflexivo con lo que les voy a comentar a continuación. Han puesto a pensar ustedes la cantidad de personas que ya no comparten memes, ya no comparten memes. Dejó de ser gracioso el tema de compartir memes respecto a una situación salubre en donde la mayor parte de las personas, incluyendo a nuestros familiares, han perdido la vida, han perdido el trabajo, han perdido la expectativa. Me hizo pensar el día de ayer un poco en la brevedad de lo que es la vida. El día de hoy es un viernes más reflexivo, introspectivo quizás, para desarrollar nuevas conciencias, darnos cuenta en dónde estamos parados, darnos cuenta hacia dónde vamos. Por ejemplo, les voy a compartir a todos ustedes algo que quizás es muy íntimo, es personal, pero quería hacerlo público porque tengo una gran confianza con ustedes. Por ejemplo, el día de ayer le diagnosticaron a mi querida madre, a mi santísima madre, a la mujer que amo, le diagnosticaron diabetes. Entonces, ¿yo cómo debía de haber tomado esto? Sabemos que la expectativa de vida de una persona con esta enfermedad y que además un alto grado de mexicanos, un porcentaje muy amplio, la padece, pues, si toma obviamente las medidas de precaución adecuadas, pues, no tiene que pasarle absolutamente nada. Sabemos que la expectativa de vida de un mexicano aún sin diabetes, pues, puede llegar a ser hasta de 80 años. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo, lógicamente, por un momento me, me, pues sí, me alteré, debo decirlo, me puse muy, muy triste, pero posteriormente me puse reflexivo precisamente en pensar qué puede llegar a pasarnos, qué puede llegar a sucedernos, qué es lo que yo tengo que hacer de ahora en adelante, ¿no? Y todo esto lo digo porque creo que la vida es muy breve, amigos, la vida es un suspiro, creo que nunca había hablado de esto con ustedes como un tema en uno de los recorridos oficiales, pero creo que es objetivo tomarlo ahora y darnos cuenta de lo que significa la palabra ser polvo de estrellas. Y no hablo en un sentido poético, yo hablo realmente qué es ser polvo de estrellas, qué es ser un suspiro en el universo, qué es avanzar por la vida, dándonos cuenta de qué tarde, qué temprano se nos va a escapar. ¿Será que muy pocas personas hemos despertado la conciencia? Voy a decírselos en unas palabras un poco más amables. Por cada uno de nosotros, de los que estamos viendo la transmisión el día de hoy, de los que me comparten hoy un saludo, de los que hoy me regalan un buenas noches, y por cada uno de nosotros hay una persona malintencionada, una persona que está dispuesta a apagar la conciencia de otras metiendo información desde que asuste hasta información que les haga sentir que quizás no hay ningún peligro, ¿no? Esto lo digo porque ustedes, los que me escuchan, aquellos que siempre están pendientes de las transmisiones, tienen un cierto grado gracias a lo que ustedes piensen por estar vivos. mis amigos, de repente pues se me escapa el internet, sobre todo por aquella zona, ¿no? Espero no se me hayan ido todos. Vamos a leer algunos comentarios que de repente sí que tengo bastantes, ¿va? Dice saludos, saludos, saludos desde San Juan del Río Querétaro, dice Leticia Meneses, saludos desde Querétaro también, Juan Carlos González Montes, bueno, también le manda saludos a los de Querétaro, Leonel Morgado, saludos desde California, Juan Carlos González Montes, saludos amigos de California, perdón, no es lo que ustedes creen, y ahora ¿por qué esta noche? Guapo, me dice el haracano Inés Mariel, gracias por lo de guapo Inés, Verónica Vázquez, hola Zacelo, la Isha, qué frío hizo todo el día, ya parece invierno, la gente, dice, pensé que no salías a hacer recorrido, no, la gente no hace caso de ponerse cubrebocas y guardar la distancia, para mucha gente la reapertura la tomaron como fin de la pandemia, saludos al amigo negrito, dice Juan Carlos González Montes, Leonel Morgado, qué chido es Puebla después de 20 años de no regresar a las calles que recorría cuando andaba yo en la prepa, José Roldán nos manda saludos, Juan Carlos González Montes, saludos a mi amiga La Maravilla enmascarada de plata, a quién más tenemos por acá, Katy Conde, hola, saludos como siempre, Juan Carlos González Montes, saludos Katy, neta que se ven increíbles las tomas, dice Isha, David Pérez, dice, lo que usted tiene que hacer es cuidarse porque es hereditario y con los debidos cuidados vivirán bien mucho tiempo, solo es control y ejercicio, dietas, etc., dice David Pérez, muchas gracias, y si no dudo que ser hereditario porque además gran parte de la familia no al menos mía sino bueno tiene este padecimiento, padecimientos también cardíacos y demás, ¿no? Pero bueno, antes de que empezara yo a hablar de mis temas personales estaba yo hablando precisamente cómo es que la vida en realidad pues es prestada, es una situación bastante como lo podemos decir efímera nos concentramos siempre en tener, 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 en poseer mi carro, mi casa, mis hijos, mi esposo, lo todo, ¿no? Pero nunca nos enfocamos en el yo espiritual y ojo que no estoy hablando de la iglesia, de ir a la iglesia y todo eso que nada tiene que ver, puede haber personas muy espirituales y nada religiosas y muy religiosas y nada espirituales entonces la verdad queridos amigos yo de repente medité, ¿no? Medité bastante en que la vida es eso, es un suspiro uno muy bien tomado sin lugar a dudas pero es un suspiro y al final de cuentas siempre estamos vean nada más, ¿eh? Otra cosa que quiero recalcar el día de hoy es que bueno ya son cuantas las horas de la noche ¿qué pasa con los farolitos? Me están quedando mal farolitos de la plancha del Zócalo ya nada más tengo vean nada más tremendos iluminados o a lo mejor fue adrede para que se viera así ¿no? ¿qué sé yo? Voy a dar un breve recorrido por las 5 de mayo no me voy a ir hasta zonas bastante fastuosas a partir de ahora vamos a tener un poco cuidado porque bueno estrenando un juguete nuevo el ojo de halcón de aquellas garrapatas de repente es más ágil que el mío entonces tener cuidado sobre todo eso mucho cuidado pues bueno mis amigos ¿por qué les comento todo esto? porque llegamos a viernes y apenas llevamos medio año en estos cambios tan extraños una relación bastante yo diría yo tóxica ¿no? con el famosísimo virus ¿pero qué opinan ustedes? ¿la están llevando bien con el virus? ¿opinan que nuestra relación ya debería de terminar con él? ¿cómo podríamos terminar con un virus tan tóxico como ese? yo creo que nadie podría decirme oye yo me siento muy a gusto ¿no? a mí me ha dejado muy buenas cosas que si lo vemos por el lado positivo claro que nos ha dejado cosas que nos ha dejado muy buenas cosas ¿por qué? porque somos positivos ¿por qué? porque somos personas que lo ven desde la perspectiva pues de un ser que le gusta eso le gusta ser positivo vaya madre de Dios pero que si lo empezamos a ver con los ojos negativos con los ojos de decir todo lo que se ha llevado al traste este año que tanto nos ha podido afectar esto yo les digo una cosa a mí sí que me ha afectado no tanto como otras pero sí sí, sí, sí una cosa es hacernos del ojo de la vista gorda y decir no pasa nada todo está bien despreocupémonos y otra muy distinta es darte cuenta de que las cosas cambiaron y ni siquiera que te preguntó oye ¿querías que cambiaran las cosas? oye ¿te sientes a gusto con estos cambios? casi normalmente muchos planificamos ¿no? casi normalmente muchos decimos bueno voy a irme de vacaciones en tal mes y hasta te enojas cuando no te brindan las vacaciones a tiempo cuando no te llega el cheque en debida cuenta ahora que todo todo se volvió incierto ¿podemos darnos este lujo todavía de seguirnos enojando por cosas tan banales? no sé ustedes amigos yo muy de repente me siento así ¿no? muy de repente me llego a sentir así pero estoy bien o sea algo que quiero decir es que estoy bastante bien yo o sea incluso la noticia de lo de mi mami es una situación como muchos lo han dicho que se puede sobrellevar ¿no? incluso yo podría decirles que por mucho que la cosa fuera tan dura lo mejor podría llegar a ser rescatar que mientras haya vida se hay de todo fíjense en esta noche todavía y sin embargo muchos locales ya han cerrado porque pues es parte del convenio de de locatarios para poder laborar no me voy a atrever a llegar hasta San Luis pero estoy casi seguro de que para San Luis Parque de San Luis no existen estas recomendaciones ¿no? muchos locales a partir de mañana ya van a poder abrir de nuevo o sea los domingos porque hasta ahora muchos habían permanecido en el limbo habían permanecido en esta situación vine hasta Santo Domingo vine por aquí nada más quería echarle un ojite y ya me voy a regresar hoy tengo permiso nada más para transmitir una hora amigos así es que díganme ustedes cuánto tiempo llevo ya para que podamos regresarnos espero en verdad que ustedes hayan disfrutado todo este recorrido nocturno no tan nocturno todavía hay un poco de sol pero bueno es parte de ¿no? ya prácticamente estamos en horario nocturno perdón de repente se me desenfoca la cámara quiero venir hasta acá porque quería ver cómo estaba precisamente la 5 de mayo pero pero sí sí se le nota que hay bastante gente eso eso no lo podemos negar se le nota que hay bastante bastante gente y yo pues no no me voy a ir a meter allá vamos a ver qué me dicen porque tengo bastantes comentarios tengo bastantes comentarios pero pues de repente me distraigo y ya no le voy leyendo tanto qué me comentan a ver dice la mejor vibra y bendiciones para tu mami es hacer bendiciones para tu mami dice Juan José Rivera Blancas gracias hermosas tomas de la catedral me documentan es hacer cuida y ahora cómo sale a la calle tengo varias tengo varias ok ya ya lo tengo por acá hermosa toma de la catedral de noche nos dice hice la maravilla enmascarada veamos que otro comentario me dicen Juan José Rivera Blanca es la mejor vibra ok Katy Conde solo hay que llevar dieta y vida feliz gracias sin duda un viernes buena transmisión qué excelente recorrido aparte de que no había visto las luces de noche dice Isha la maravilla enmascarada gracias eso sí que las prenden y ya no las luces las series qué padre se ve la ciudad de Puebla de Los Ángeles dice según dicen por acá que el pan de Puebla es muy rico nos comenta Catalina Hernández depende yo podría yo coincidir con esa opinión para mí es cierto el pan de Puebla es demasiado rico no sé qué tan rico pero de qué es rico lo es rico muy rico me gustan mucho las conchas a ver si ahorita me echo alguna pero bueno no estamos hablando de panes ya muy pronto podremos estar degustando las ricas hojaldras fíjense cómo ha cambiado esto la 5 de mayo para esta zona sería el verdadero la verdadera verbena el verdadero afán el ser completo y ahora yo veo que es un lugar un poco fúnebre frío gente que hay sí hay pero que gente que haya bastante que haya comprado por ejemplo o que venga aquí nada más a papalotear y que cambió algo no sé si le vamos a llamar que ya hay más conciencia o será que ya hay un poco más de miedo por el hecho de salir no será que alguien ya pues desafortunadamente tenga algún familiar que ya tenga esta cosa qué les puedo decir sea cual sea el motivo seguro que ha cambiado su hábito y de alguna manera me gusta que tomen conciencia porque pues no no es muy sencillo que digamos andar por ahí vagando sobre todo con este frío y otra de las cosas no se puede andar por ahí si no se tiene con qué gastar eso es otra cosa ¿no? normalmente la gente sale los días viernes porque lo que quiere evidentemente es gastar es comprar es como mínimo darse un gusto no sé un postre no sé hay varias cosas que se pueden uno dar un fin de semana viernes pero yo por hoy lo que les comento es que mucha gente vean estas bancas ¿no? este lugar está vuelto un desierto completamente véanlo ustedes bancas completamente vacías 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 entonces bueno eso nos habla de dos temas insisto uno puede ser hemos llegado a la conciencia o sea que ya tenemos miedo resignación podría ser podría ser la palabra nos resignamos a tomar en cuenta un horario que tenemos que hacer porque muchos le pueden decir que evolucionamos pero ¿en qué evolucionamos? ¿qué es el día de hoy? ¿qué es este día? septiembre se va rapidísimo y prácticamente ya estamos a finales de mes dentro de unas semanas estaremos festejando el inicio de octubre y muy pronto estaremos festejando el final del año prácticamente ¿no? ¿qué bonitos tonos se manifiestan en nuestro cielo el día de hoy ¿no? voy a percatarme de seguir comentando dice Isha si alguien sabe de pan de muerto muy bueno déjeme aquí sus recomendaciones que sea el tradicional gracias dice Isha David Pérez si tenga cuidado llévate un guardaespaldas puedes perder ese juguetito y qué hermoso oscurecer añoro esos paseos por esas calles aquí hace mucho calor y pica agua ha llovido bastante David Pérez cómprale un glucómetro para mejor control ok lo tomo en cuenta eso para mi jefita hermosa yo he reflexionado mucho sobre la nueva realidad y me he dado cuenta de que el virus es una vivencia personal me cambió la vida de la noche a la mañana ahora para mí la nueva realidad es afrontar la vida sin mi papá y sin su compañía y cuesta mucho adaptarse a esta realidad pero así es y día con ella me adapto a esta vida y bueno eso es nos comparte el tema personal nuestra amiga Lara Cano Inés Mariel quien perdió a su padre y yo por ejemplo le mando un abrazo fraterno a pesar de que no sé si lo vaya a escuchar o no a un amigo que tuve que se llamaba Octavio Rodríguez él fue mi compañero fue mi pues mi duet éramos como Batman y Robin y él pretendía verdaderamente ser Batman lo que no sabía es que en la Liga de la Justicia solo hay un Batman o era Robin o era Superman pero no puede haber dos Batmans bueno en resumen él también perdió a su papá ¿no? y yo la verdad no me puedo imaginar mi vida sin mis padres pero tampoco puedo negarme a la realidad de que en algún momento tendría yo que perderlos quizás y perder a mis hijos también y perder a mi novia o esposa en un futuro y perder a mis abuelitos que ya he perdido uno una en realidad entonces creo que hay mucho que podemos perder amigos como para estarnos dando de topes en una pared llamada realidad creo que es más bonito de repente darnos cuenta de que la vida está ahí y de que nosotros no tenemos mucho más que hacer más que vivirla yo les digo unos cuantos pensamientos mis queridos amigos en este recorrido bohemio nocturno véanlo como ustedes lo vean esperando que les guste mucho este año si lo finalizamos como Dios manda si lo finalizamos bien yo voy a decirles la verdad yo quiero que si agradezcamos mucho como mínimo por lo que tenemos por lo que queremos y por lo que no tenemos como enfermedades de esas muy feas que de repente pudieran tomarnos por sorpresa vamos a leer más comentarios antes de irme yo si me encanta me fascina todo lo que nos muestras Katy Conde David Pérez así sabrás cuando tiene mucho de glucosa gracias amor chisposos saludos a Sacer Fabián León saludos legión vengadora Sacer Lola Isha dice Fabián León porque tan tarde me dice amor chisposos bueno lo que pasa que me quise hacer algo distinto me la agarré así como de por sorpresa y dije vamos vamos hay que hacerlo es un recorrido como más íntimo por las calles de Puebla yo recordaría yo alguien que alguna vez me dijo que le gustaba ver a través de los ojos de la cámara de Azazel y del saber sin fin vean eso donde quedaron aquellos artistas urbanos que nos deleitaban con la música un poco de jazz jazz callejero que más podemos pedirle a la vida un poco de música afuera de locales que ya están cerrados en un centro histórico que luce así que se ve así como triste como muerto con el respeto que me merece cabezas gachas por aquí camino con el ritmo de de ver que las banquetas son el nuevo negocio y quizás siempre fue así quizás en todo momento siempre han estado esas personas ahí pero nunca volteábamos a verlas nunca nos percatábamos de que ahí estaban ya los veo corriendo porque muchos de ellos si no agarran su camión ahorita el camión les deja y antes el horario iba hasta las 10 de la noche como mínimo como mínimo ver que hay turismo también que se recupera poco a poco Puebla pero no sé ustedes sí que se ve bonito se ve guapo el el socalín así apagado sin los faroles pero a mí como que no me gusta tanto verlo así ¿no? o ¿qué piensan ustedes? ¿será que se le fundieron los focos? o ¿por qué no lo prenden? ¿no? o ¿será que es lo contrario al antro ¿no? cuando te dan las 3 de la mañana en el antro te llegan las 3 y te prenden las luces aquí te llegan las 7 y te las apagan como diciendo ¿sabe qué joven? ya es hora de irse no ande usted aquí que no se le ve peligroso solo la mitad del cuadro de lo que es el zócalo está prendido la otra mitad se le ve así se le nota así es una cosa tremenda ¿no? para mi gusto Fabián León apenas me llegó la notificación Valerita Flores bendiciones para tu mami Azacel solo tiene que tener una dieta y tener checada la glucosa gracias Juan José Rivera Blancas me dice que solo llevo 29 minutos y qué bueno porque así la noto vean qué bonito ¿no? qué bonito es lo bonito letras mexicanas de fondo no sé si lo alcanzan a ver por ahí ustedes las torres de la catedral bueno la cúpula principal de este otro lado tenemos el palacio que hace una semana estuviera siendo el eje principal ¿no? de ¿cómo le vamos a llamar? de nuestra nuestro festejo patrio y insisto aquellos que celebran que el día de muerto se acaba de aprender esa ¿vieron? la magia de la luz se hizo la luz un poquito tarde para apenas prender la luz pero bueno ustedes ¿qué me pueden complementar? normalmente en estos días para noviembre muchas personas ya estarían pensando ¿de qué me voy a disfrazar? ¿a casa de quién nos vamos a ir? ¿y ahora? ¿y ahora? ahora donde ni siquiera nos vamos a percatar si se va a poder ir al panteón por ejemplo ¿no? es una de las dudas que tenemos la mayoría ¿ya prendieron las luces por cierto mis queridos amigos? como que me dijo el que oyó ha de haber dicho a verle a Sassel ya estás hablando como que no he prendido las luces nada más que todavía no era muy noche hay que irla prendiendo una a una ¿no? no sé amigos yo recuerdo que aquí había globeros hace como seis meses yo recuerdo que aquí había gente que vendía juguetitos de alguna manera yo me acuerdo que el zócalo estaba más encendido y no importa que le prendamos fuego amigos no hablo del encendido de un árbol yo no hablo de luz no luz eléctrica yo hablo de luz de gente de las personas ¿a dónde se fueron? ¿en dónde están? es triste ver estas estampas tuvimos que perder tanto para darnos cuenta de que no teníamos por qué estar afuera y ahora en realidad ya no están afuera porque seguramente tienen que estar cuidándole a alguien más ¿era necesario tomar esas medidas al final? ¿era necesario percatarnos de que el zócalo no se iba a ir? ¿dónde están las parejas enamorados? o sea hay unos dos o tres y la acera completa está vacía ni el confinamiento cuando se dijo que se tenía que tomar se tomó tan en serio como ahora ¿qué hora es? ustedes díganmelo ¿creen que el zócalo debía verse así ahora? tampoco digo salgamos todos y volvamos a invadir este lugar pero creo creo que la factura para poder tener el centro así hoy no llovió no está lloviendo justo ahora ahí va el cielo ¿no? no está lloviendo está oscuro nada más y esta es la estampa que nos da el zócalo ¿no? medio año después que si hay enamorados parecen las once de la noche parecen las once o más ¿no? Carmen Mozo Arroyo muy buen recorrido hacia él sigue presumiendo nuestra ciudad gracias y si tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y haz una hora de transmisión que valga la pena dice Isha Miguel Hernández muy padre recorrido con la iluminación del centro histórico por otro lado mucho cuidado en los niveles de tu mami hacia él cuida sus pies y sobre todo toda la alimentación poca azúcar poca sal comer todo un poco con los cuidados bebidos un servidor también lo padece uy que triste Miguel Hernández ojalá y podamos tener conversaciones porque me llega a preocupar de repente esto comentarte que no me llegó la notificación como siempre Verónica no le llegó la notificación tristemente Cristina J. Mejía saludos ella es miembro del canal debo de reconocerle fugazmente que gracias a ella en gran medida este juguetito este artilugio que el día de hoy les presumo digo no sé si se han dado cuenta que no se ve como que voy corriendo es más bien voy a correrle no sé si se vio si vibró o algo eso en gran medida se lo debemos a los miembros del canal Cristina María Cristina J. Mejía gracias a Juárez Albert también que se la bancan como nadie nos la bancan como nadie entonces si no hubiera sido por ellos este juguete el que menos lo hubiéramos comprado ojo no fue el valor completo nosotros pusimos ahí algo teníamos ahí algo en el banco pero si que ayudó esto ayudó bastante gracias Cristina J. Mejía y a todos los miembros del canal se ve muy bonita la ciudad con la iluminación si te doy amigo muchas gracias un abrazo Lara Cano Inés Mariel un abrazo muy fuerte fraterno además finaliza en el Carmen me dice Isha le voy a dar una vuelta rápida porque hace un ratito esto parecía el cementerio ahora cuantimenos parece zócalo un zócalo un poco desolado un zócalo un tanto pues así que no me la puedo pintar distinto ya por ahí veo una musiquita extraña oh 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 que pasa que sucede es Leodán llego a Puebla Leodán quien me canta quien me canta ah ya es aquel señor que está ahí mírenlo Mari es mi amor dice la rola Mari es mi amor ahí está el alegre caballero véanlo luego les he de decir que agarro un tanto de valor tomándose unos fuertes pero bueno ya como que se alegró un poquito la noche es que prenden los focos y pues ya se ve la gente que estaba aquí pero este gustito no nos va a dilatar tantas horas amigos insisto los que se tienen que ir en camión van a tener que irse dentro de muy poco y aquellos que de plano pues tengan automóvil y todo pues que van a querer seguirse quedando acá la verdad ya quieren irse a casa a descansar ya veo que se hunda un poco más de gente tanto en la transmisión como en la plaza que les digo chicos me gusta más así vean yo nada más di la vuelta entrecerré los ojos y hay gente de nuevo mucha gente pero no tanta la normal la aceptable como para pasar un rato agradable en la plaza principal de Puebla insisto y además el 99% sino el que menos todos llevan cubrebocas todos no hay uno solo que no la lleve entonces me habla de que aprendimos o no digo es que además el mexicano lo hace así el mexicano es de de darme unos buenos cuerazos porque no le entiendo pero sí ahí está amigos este ya me siento un poco más cobijado además de que sé que ya hace más gente porque siento menos frío a mi alrededor o sea el calor humano también genera un poquito esto de sentirte cobijado pero bueno vamos a seguir honorino Santiago Hernández nos está viendo y se la maravilla enmascarada puedes ver si ya en el Carmen se pone la señora que vendía antojitos como chanclas dice la Isha Isha antojitos McClain ¿qué pasa con eso? ya quieres ir a comer al Carmen dice Elizabeth Law saludos gracias por las imágenes pues es un placer y diariamente vamos a estar transmitiendo déjenme decirles yo nada más ahorita de momento vine a hacer este recorrido nocturno como que está dispar hay una parte del zócalo que está muy llena y hay otra parte que parece que está muy vacía como si no hubiera ya nada que hacer aquí igual y no sé además aquí luego en las noches se ponían unos cuates a bailar break dance había muchas cosas muchas cosas ahí está el tejadito bueno la terracita aquella bien romántica los los tejadillos estos balcones por donde quieren que me vaya yo por la 16 o por esta otra calle la parte trasera de la de la catedral ustedes díganme Isha eres un amor gracias de verdad por enseñarnos esto pues lo hago con con cariño y también tú Isha porque además eres parte de este movimiento eres parte del saber del saber sin fin así que les sugiero antes de que siga yo con el recorrido y la meditación si no le han dado un poderoso like a nuestra nuestra página no se han suscrito a nuestro canal del youtube que están esperando este es el momento de ir a hacerlo dice Fabián León tiene mucho acercamiento a la cámara y solo apunta hacia arriba ah disculpe usted por ahora yo creo que ya estoy apuntando a donde debe ¿no? Cristina J. Mejía se ve de mucha gente caminando amor chisposos ¿por qué tan tarde? ¿sabe si cerraron? Sears no han cerrado al contrario Sears se aperturó hace muy poco ¿no? entonces si tienen que ir a hacer algo pues muy urgente al Sears ya está abierto ese si no hay tanto bronca vayan considerenlo ¿no? vamos a ver Juárez Salver saludos y buenas noches 746 amor chisposos no hay gente 748 gracias muy buen recorrido Leticia Meneses desolado el panorama del Zócalo pero ya ya se reanimó estamos para apoyarte y seguimos viéndonos gracias Víctor Sillo Segovia no mejora el ritmo de andar el Zócalo por lo mismo y golpeada la economía y eso es muy cierto yo insistía yo hace un rato la mayor parte de las personas que llegan a salir lo hacen para darse un gustito unas buenas chalupas algo así y bueno si no tenemos ni 10 pesos en la bolsa ¿qué vamos a gastar? muy complicado ¿no? este grupo de personas que ahora vemos aquí va a pasar una hora y se va a quedar solo de nuevo el Zócalo es una cosa le mando un saludo a Abel Pérez Rojas director del medio y a Disfraces Puebla por si no lo sabían ellos tienen precisamente aparte de un buen apartado de buenos disfraces tienen cubrebocas mascarillas caretas gafas protectoras está ubicado en la 16 de septiembre 1303B de la Colonia Centro así es que si ustedes quieren mis queridos amigos vayan adquieranla a ver Azacel antojos son antojos y después de estar guardada ya se antoja saludos desde Camachalco Puebla dice Martín Hernández me gusta de verdad como se ve mi lindo Puebla dice Isha Martín Hernández se ve bonito hermoso romántico por la parte trasera me dice Isha que paso Alon Suárez saludos desde Tochtepec Verónica Vázquez parte trasera también insiste Don Takeshi Calzada es Puebla y con unos ojos de añoro voy a ir a Sears ya que estoy muy cerca y luego ya deciden ustedes por donde quieren que me regrese yo sobre todo para ver si es cierto además de que bueno a estas horas segurito ya cerró Sears es un hecho porque muchos negocios tienen ese esa regla no pueden cerrar más tarde últimamente pero bueno voy veo y ya me dicen si quieren por la 16 o por la parte trasera de la iglesia catedral amor chisposos me dicen me dicen que ya cerraron Laura Sánchez López nos está viendo e Enrique Pimentel Angélica Vargas saludos a Zazel que por la parte de atrás me dice Isha si ya sé ya te escuché Isha ya escuché nada más que voy a darme una vuelta por allá por el Sears y yo lo veo bien abierto de lo contrario no estarían prendidas las luces pero bueno saludos a Luna Tapia que es su bella Puebla para todos para todos es nuestra bella Puebla vean nada más esto ahí está la toma espectacular de nuestra queridísima siempre 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 hermosa catedral ¿a poco no? bueno yo que lo digo a mí me encanta esa estampa pero bueno insisto sin portales abiertos y tampoco mucho que consumir en ellos sin personas en estas calles aledañas que vean que así le luce es así como luce esto ese es el panorama que nos regala voy a irme yo creo que por la parte de atrás me comentaba la Isa pero vine a ver rápido y qué onda con el Sears hubo unas cuantas dudas de ver cómo estaba Sears y yo claro con gusto con gusto que voy hace unos pocos ratos oigo música oigo música y de esas de punchis punchis ¿será que por aquí hay un antro abierto? oigan 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 se oye el ritmo ven ustedes a ver dónde tienen la fiesta privada te acuerdo con mucha añoranza el bar este del metropolitano ve yo te digo amor chis que no es cierto ve ahí está abierto el Sears ahorita lógicamente ya cerraron pero sí ha estado abierto con sus medidas pero está abierto bueno ahorita ya cerraron pero sí ha estado abriendo disculpe guardia sabrá si ya si están abriendo ahorita Sears ¿verdad? de forma habitual pero con un horario limitado gracias no no se preocupen adelante pues sí ya vieron que el Sears está abierto ya que estoy por acá voy a aprovechar para ver si está abierto mi bar favorito mi segundo bar favorito no yo creo que no acabo de ver que tienen como cerrado ahí pero bueno vean nada más ahí está perdón perdón ahora sí ahí está es que no le agarro bien la onda a esta cosa pero ahí está ahora sí ¿qué onda? me decían que fuera yo por la parte trasera ¿no? de la catedral por donde los churros ¿no? ahí voy para allá qué bonito es lo bonito mis queridos amigos pues bueno espero que les haya gustado mucho la transmisión yo vean hasta el tráfico ha bajado eso es una cosa también las luces de Nueva York ¿qué luces de Nueva York? Puebla York Puebla de Los Ángeles espero también en estos días poder ir a igual en la noche si les gusta nos vamos a la zona esta de de la rueda de la fortuna que con mucho gusto lo hago ¿no? voy por la parte de atrás pero no sin antes despedirnos de esta estampa fina estampa vean nada más mi catedral bueno no es mía de todos ustedes ¿no? pero vean qué padre qué hermoso ¿no? y pues ya para irme bueno o sea ya me voy al Carmen quería yo que viéramos un poquito esta zona de la 5 de mayo porque bueno hace un ratito yo paso incluso por ahí pero ya para despedirme pues quiero que veamos cómo se encuentra antes de irnos ¿no? no pasó bastante como para no ver qué pasó aquí ustedes recordarán rápidamente nada más me voy a la esquina del Woolworth y me regreso ustedes se van a acordar de inmediato cómo lucía para esta hora de la noche el la 5 de mayo ahorita lo vamos a ver pero vean la cantada está a todo lo que que era Dios los hace y ellos se juntan véanlos nada más espectáculo nocturno Broadway ¿qué digo? ¿qué hora es queridos amigos? para que pues comparemos ya todas las persianas bajas este desierto que voy a enfocar ahorita es la 5 de mayo sin más ni más esta es la 5 de mayo vean con este escenario fúnebre y yo insisto que vengo con mi playera de tirantitos ¿estás loco? ¿estás loco? ¿qué hubiéramos encontrado aquí hasta ahora? ¿esquites? no, pero no me voy hasta San Luis porque de veras allá está todo igual que siempre ahí están las chalupas las semitas todo es como si viviéramos en dos pueblas el puebla de allá y el puebla de por acá son dos pueblas y dos tipos de ciudadanía además dice la isha que enseña el músculo ¿cuál músculo? ¿qué es eso? yo voy a empezar ¿qué es eso? ¿qué es eso? que hace una caca y su vida ¿qué es eso? Diosito santo es que es en serio amigo Santa Claus se me olvidaba es que Santa Claus dentro de allá poquito va a estar por acá y dejó ahí sus regalos hijos de su no lo puedo creer bueno pues este este desierto es la 5 de mayo yo el que menos déjenme ver si puedo enfocarme a mí un poquito no sé si se vea o no si me había alcanzado a ver un poco como vengo y hace un frío invernal de aquellas pero bueno valor humano queridos amigos hasta acá vamos de regreso porque acabo de detectar el movimiento uy perdón espérenme tantito algo le pasó a mí algo le pasó y no me quiere responder espérenme tantito no sé qué le pasó de repente como que se quedó en vertical amigos a ver espérenme déjenme ver si puedo ya saben juguetito nuevo ustedes perdonen amigos espérenme 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 que la buena como le podemos llamar la fuerza bruta no pueda solucionar es que de repente detecté aquí como que la tensión ¿no? entonces dije no yo tengo que regresar conmigo no se va a poder tan fácil queridos amigos bueno voy a empezar a leer un poco de los comentarios disculpen que me he regresado tan abruptamente pero es que me dicen el ojo de halcón ¿qué quieren tíos? ¿qué quieren? lo que vayan a hacer me lo hacen aquí de una vez vamos a ver qué tanto se puede bueno vamos a leer comentarios rápidamente vamos a leer los comentarios porque me quedé con varios lleva 52 minutos es que ya me quedé muy atrás ok ya luna tapia dice este grábenselos a mis amigos esos son los que me venían aquí brindando brindando pisoteadas de talones fíjense el caminar aquí estoy y aquí está la poli por lo que tú quieras tío voltea las veces que quieras se quedaron ahí por la fuente no me hagas no me obligues a tomar decisiones vamos a leer vamos a leer algunos comentarios saludos a mi bella puebla luna tapia saludos a abel pérez rojas chicos vean poesía a las 10 nos dice nuestra querida amiga amor chisposos tengo que estar bien pendiente ya lo veo ya lo veo se han dividido bueno leo los comentarios y me voy se ve hermosa la puebla dice Angélica Vargas Lara Cano Inés me gusta esta transmisión me da tiempo de verte pero no te arriesgues ya no me voy a arriesgar ahorita me voy a parar la hay para más transmisiones así amor chisposos dice gracias Juárez Alver nos comenta que está viendo el fútbol y nos dice que ya metió un gol el puebla vamos a empezar a caminar ahorita me voy por la parte de atrás del sopa ay casi salgo en la foto de los enamorados Verónica Vázquez la bella puebla de noche gracias por hacer el recorrido Martina dice Martina Hernández dice gracias joven Isha la maravilla enmascarada si si ha estado abierto apenas pasamos Puebla York estaría super genial la rueda dice Isha Cristina J. Mejía dice si Puebla York muy bonito recorrido como siempre llevo 52 minutos donde es la música pues de ahí de unos artistas urbanos que están haciendo pues una especie de concierto urbano improvisado me voy a ir un poco por la 16 es que tengo que andar con los ojos bien abiertos amigos porque se esconden se me camuflajean hay camaleones esta noche y es que con tan lúgubres escenarios es bien fácil que me quieran saltar los ojos pero lo que pasa es que no saben que yo soy el Azacel y que tengo visión nocturna ya lo detecté ya lo detecté viene como para mí pero no lo voy a dejar chequense la habilidad felina del Azacel vamos a ver quién puede más hermanito lo siento mi brother se te fue el Azacel vivo muchos quieren mi máscara amigo pero se la van a quedar con las ganas chequen que bonito ¿no? la única vez que me la hicieron de tocino las hamburguesas fue en el Distrito Federal allá me salieron dos como del tamaño de un pues no sé un diplodocus y a pesar de que hice mi maniobra fue bien complejo porque si me alcanzaron entonces no se preocupen que aquí la cosa no es allá nada más hay que estar bien atentos y no pasa nada bueno sigamos sigamos con esto no hay bronca yo vengo bien enseñando el músculo dice 802 amor chisposos Manuela Torres que santa no vendrá ya es viejito corre riesgos al salir eso me comenta Isha la maravilla enmascarada amor chisposos nos dice ya vas a transmitir tarde no creo que se pueda hacer esto diario esto lo hice de momento solo hoy pero si si les gusta lo voy a seguir haciendo de forma regular es que tengo que ir bien pendiente super atento no se preocupen amigos no se sugestionen no se sugestionen una de las cosas clave en esto es que yo me he metido a panteones como me he metido con los vivos y no tenemos por qué sugestionarnos nada pasa grábense donde ando nada más y cualquier cosa vengo bien acompañado esto sí sé que querían que me fuera yo por la parte trasera pero si no hubiera yo detectado ese movimiento reptil seguro que sí me iba yo por allá pero hay como unos tipejos por ahí que me venían haciendo el recorrido pesadilla entonces tengo que venir con los ojos de la espalda abiertos también vamos a hacer una pausa es que me cerciore creo que ya pasó el peligro ya pasó muy bien producción me fallas ahí está qué pasó amiguito me fallas Juárez Albert se ve que la gente le gustó mucho más la transmisión tarde-noche dice Juárez Albert tiene su magia no lo voy a negar tiene su magia y de hecho me despierta más a mí porque me obliga a andar bien atento bien pilas no me puedo dar los lujos de siempre ven tiene su grado como de dificultad como cuando terminas el videojuego en modo fácil ya te la sabes pero tienes que para pasar de nivel esforzarte otro poco ¿no? no voy a enfocar para allá pero había unos tipos ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué gritan? ¿qué sucede? ¿cuál es el problema? ¿por qué tanto barullo? bueno vamos a ver Juárez Albert manda a comerciales jajajaja ya mero que hacía yo eso que es buenas canciones de Napoleón dice Valerita Flores amor chisposos pone jajajaja así es recuerdo promocionar a nuestro querido amigo Juárez Albert su negocio en el parián llamado Coco por si les gustan los dulces de Coco no creo por la abuelita Coco no creo por la abuelita Coco ¿verdad? debe ser por eso voy para el Carmen queridos amigos ahí siempre finalizo nada más que vengo como que abriendo bien los ojos de repente pensé que venían ahí la gaña Valerita Flores ten cuidado órale que padre y románticas las canciones dice Verónica Vásquez Adán Salazar Aguilar saludos amor chisposos órale amor chisposos que peleonero y la sasel Rosemary Zamora saludos desde Atlixco Verónica Vásquez ten cuidado Charly Martínez de Gante ¿qué te hicieron esos dos? perdón llegué tarde no me hicieron nada afortunadamente me percaté que traían como yo las intenciones raras algo así como cuando alguien me manda mensaje directo que traían unas intenciones turbulentas por eso decidí echarme una machicuepa es que digamos que pues les guste ok no amigos como sea ya estoy en un lugar un poco más afable solo fue de esas advertencias de la vida pero hay que saber andar amigos recuerden si sabes para donde llevas los pies sabes hacia donde vas Fernando ¿qué? Sir Jim hola amigo buenas noches no te riesgues amigo la prudencia es la clave del éxito y lo sé por esa razón fui prudente creo hay un café pendiente dice amor chisposos y si mi querida amor chis lo tengo más que pendiente afortunadamente en la zona del Carmen que es una zona a escasos metros del Zócalo Capitalino la vida ha regresado prácticamente muchos puestos sobre todo de estos puestos de comida express como los chochos tacos y demás ya habían cerrado entonces creo que es buena idea que vean ustedes como está el asunto como es que ya han reaperturado la mayor parte de estos negocios para que también lo tomen muy en cuenta yo sé que a algunos de ustedes les gustan los antojitos del Carmen yo sé que a muchos de ustedes les gusta venirse a comer decía Isha las chalupas y demás pero creo que esa señora todavía no está activa Valerita Flores ten cuidado amor chisposos Isha y Azazel ¿qué dice? ¿qué dice? quedó un café pendiente Verónica Vázquez corre Azazel corrí amor chisposos un like claro que sí amor chisposos escríbenos y nos ponemos de acuerdo nos dice Altos Contreras saludos cordiales desde el barrio de Santanita bendiciones gracias por la información nos dice Altos Contreras Altos Contreras vean ahí están los últimos los últimos puestos desafortunadamente bueno no sé si alcancen a escuchar que ya se oye como algunos alaridos eso es parte de que ahí arriba hay un antro llamado no sé ni cómo se llama pero normalmente ahí hacen karaokes por esa razón de repente se escuchan fiestas y vean allá a lo lejos se acuerdan que ayer pasamos por el museo del automóvil bueno pues ahí está el museo del automóvil ¿ya lo vieron? bonito ¿no lo creen? desafortunadamente para muchos de nosotros el parque del Carmen luce así fúnebre muchísimo peor que el Zócalo ¿no? me refiero a la falta de seguridad la falta de pues de que haya alguien aquí siquiera vigilando un poco y eso bueno eso torna mucho yo diría yo un bastante peligroso esta zona técnicamente a pesar de que existen esos farolitos ahí en realidad esto pues ya es zona de neblina yo le voy a llamar solamente los vecinos de aquí de la zona saben con cómo andarse por ejemplo miren ahí viene uno que viene pidiendo limosna o no sé qué cosa yo tengo que jugármelas bien si quiero si quiero si quiero no salir a salvo de este tipo de encontronazos lo primero hay que controlar la respiración controlarnos nosotros y ya posteriormente ver cuál es el camino más afable sobre todo para darle la vuelta recordemos que en esas circunstancias jamás vamos a ganar si nos ponemos al tú por tú muy por el contrario vamos a perder y más en nuestras cosas físicas si nos ponemos así al cuadro entonces hay que siempre estar tranquilos pero no por ello confiarnos vean nada más esto es esto es la boca del lobo vaya contraste ¿no lo creen? está bien oscuro como que parece que me van a asustar aquí pero nada muchos de los puestos alrededor de precisamente el Carmen corresponden a antojitos y no sé si a esto se refería la isha venden memelitas semitas algunos tacos de carne asada y demás bueno si son esos esos sí están ahí esos sí están ahí y pues ahí ahí los tiene ¿no? adiós algo le pasó inclusive las nieves ya están de regreso ahí veo lo veo pero conmigo no se puede meter así nada más pues así es amigos esta es la imagen ¿qué va a ver hermanito? esta es la imagen final bueno casi final es que tengo que buscar mi un punto donde no me vayan a arañar aquí hay que estar como que bien metidos pero bueno me voy a parar por allá por la 16 como que hay un poco más de iluminación y allá este pues ahora sí cierro ¿no? con calma con calma que que nos la vamos a pasar yuppie esos elotes que están ahí amigos se los recomiendo al máximo yo voy a cerrar la transmisión ya es hora de cerrarla llegó el momento pero no sin antes darle lectura a todos los últimos comentarios que usted amablemente amigo radioescucha me ha hecho el favor de obsequiarnos dice Valerita Flores si corre que por esas calles está solo amor chisposos tapabocas de Azacel se vio mi tapabocas espero que no se haya visto mi cara Cristina con cuidado María Rocío Rojas no se arriesgue Jesús HB de que corre más atento con esas calles Cristina J Mejía es peligroso andar caminando de noche siguen sumando más y más gente que padre que les gustó gracias al público Fernando Sirijín pasará por Analco ya no por hoy no de que corre Jesús HB amor chisposos le fui mengadora vean poesía a las 10 Isha y Azacel cuando un poema nos sorprenderán también sus fans enamorados gracias Nicolás Valdez amor a primera vista no se que quiso decir mandame saludos wey dice pacho brea saludos ferli que pasó donde te querían hurtar aguas en el paseo y en la 5 de mayo no era en pleno zócalo nada más que hay que andarse las vivas amigos ya voy a despedir chaca chaca las chanclas porfis amor chisposos los molotes de la 16 ya no me toquen porfis molotes esquites saludos desde Sonora México dice Fausto Aventura amor chisposos me dice se pone bueno el ambiente pero la pandemia te hace no salir dice Jesús Alberto Reyes Sureña hola una pregunta me encontré una placa de auto que puedo hacer nos dice Jesús Alberto Reyes Sureña pues si quieres mándanos la foto y nosotros lo reportamos al final de cuentas puede que el dueño aparezca y si no pues con el chismoso universal que es nuestro querido amigo López Díaz ya voy a despedirnos Juárez Alberto Reyes Sureña el puesto de la salud paz excelente transmisión me ganó de su merece una felicidad hídrica saludos desde Sonora gracias a él por el recorrido excelente transmisión favor de mostrarnos el aparador de disfraces Puebla ah claro que si ese es uno de los este es el aparador principal del negocio que tanto les comento cuando ustedes gusten venir ahí tienen por ejemplo la armadura de un cruzado tienen por ejemplo un gorila yo creo que es el yeti o el abominable hombre del pantano una viuda negra y demás en este lugar es en donde se vende precisamente los cubrebocas que yo tanto les comento muy recomendables muchas gracias por la transmisión dice Valerita Flores no claro que se lo merece gracias por el recorrido gracias a Azazel y si ahí está el troje de viuda negra amigos yo soy Azazel el vengador anónimo y con esta última imagen y con este pequeño paneo de lo que es nada más y nada menos que la zona céntrica y esta iglesia y lo que antes era considerado la facultad de derecho yo me despido así es que amigos el lunes no se esperan grandes y muy buenas sorpresas recuerden seguir nuestro canal yo soy Azazel el vengador anónimo y nos vemos nos vemos nos vemos hasta la próxima bye bye ah bueno ya no voy a poder hacer eso